¿Qué tal fanáticos de las artes marciales mixtas? Aquí Edgardo Baldic para The Cage México en la segunda edición de Informe MMA. En esta ocasión vamos con los eventos nacionales. El sábado 25 de mayo se realizó de forma bastante exitosa el cuarto torneo nacional de Nogi en el Deportivo Plan Seccional. Ahí se conjugaron muchos talentos de este deporte de todo el país. Los resultados por escuelas fueron los siguientes. Primer lugar Renzo Gracie México. Segundo lugar Bone Breakers. Tercer lugar Zapata Team. Todos los resultados los pueden revisar en nuestra página MMATheCageMexico.com En las MMA nacionales tuvimos el evento de Extreme Combat en su edición número 19 que se llevó a cabo en el Deportivo Benito Juárez. Con un evento de gran calidad tuvimos programadas 9 peleas incluyendo una de Muay Thai. Arrancamos precisamente el evento con una pelea de Muay Thai donde vimos a Benjamín Jiménez de Thai Boxing Camps enfrentando a Edgar Tavares. La victoria fue para Edgar Tavares vía decisión. En la segunda pelea de la noche tuvimos a David Kroll de Predators DF de origen francés enfrentando a Enrique de la Cruz Lobo Rúa. Kroll comenzó excelente el primer round, dominó, llevó a la lona a Lobo Rúa. Sin embargo en cuanto él aprovechó una oportunidad y empezó a aplicar un Grandin Pound, Lobo Rúa se vio bastante hábil y cambió la situación para terminar la pelea mediante un mataleón. En la categoría de los 71 kilos tuvimos a Pablo el Demonio Álvarez enfrentando a Alex Matador de Adán Pachuca. El Matador se llevó la victoria derrotando a Álvarez con un excelente mataleón. Para el cuarto encuentro de la noche teníamos el debut de Israel el Gato Fernández de Bonebreakers enfrentando a Jacobo Killers de Hannibal's Toluca. El Gato ganó por The Foul ya que su oponente no se presentó. Para la quinta pelea tuvimos a Daniel Tucano Quevedo enfrentando a Luis Alonso Justiriano de Adán Central. Justin pierde desafortunadamente contra Tucano por rendición. Tucano llevó muy bien la pelea, se mantuvo bien, presentó un cardio excepcional y Justiniano no pudo detener esos golpes. Para la categoría de los 90 kilos tuvimos a Brian Demoledor enfrentando a Raúl Sub-Zero Arias. No duró mucho la pelea ya que Sub-Zero cayó por rendición en el primer round. En los 82 kilos tuvimos a Yadmico Gualullo de Bonebreakers enfrentando a Francisco el Demonio Álvarez de Hannibal's Toluca. Al minuto con 18 segundos en el reloj, Yadmico pierde después de estar controlando el combate gracias a la astucia del Demonio Álvarez saliendo avante de una lluvia de golpes aplicando una guillotina. Arturo Toluco Contreras enfrentó a Heriberto Rudo Tobar de Adán en el episodio número 8 de las peleas de la noche. Toluco Contreras parte del equipo de Top Brother México vence a Heriberto Rudo Tobar vía decisión unánima. En la pelea estelar tuvimos un encuentro entre México y Brasil. Representando a México tuvimos a Alfredo Morales Unami. Y en la parte brasileña tuvimos a Pede Bolo Almaral Mesías. Hubo muchos intentos por sumisión por parte de Pede Bolo, pero estos fueron bien librados por Tsunami. La pelea fue bastante dura para ambos guerreros, dejaron el corazón en el octágono. El resultado fue bastante polémico para muchos. Unos dicen que ganó Pede Bolo y otros dicen que ganó Alfredo Morales. ¿Ustedes qué opinan? Esto fue todo para la segunda edición de Informe MMA. Recuerden visitar nuestra página de internet y nuestras redes sociales para estar actualizados. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.